Alegra andaré por los rumbos de México, otra vez hay que celebrar Un cigarrón de moto hay que fumar, problemas no hay El trabajo esta noche hay que olvidar, fuerte me verás Mente fuerte, astuto, panseo, nariz y tiempo hay Un don Julio 70, destapar al cien, disfrutar No se sabe cuánto voy a durar Tranquilo maneta, no me verán, problemas ya no hay Solo pienso en relajarme con un toque del agua Solo pienso en alejar al malvibroso Envidiosos conocerán mi coraje cuando toque Mi orgullo, la calaca, les voy a mandar Pa' que se los lleve y me dejen relajarme Porque no hay mejor vida que está Con mujeres banda y vino pa' tomar con pase de lavada Esto para ingresar No soy del montón De este morro en la calle me enseño viviendo al millón No me tiemblan las piernas caminando una banda a sonar Me acelera y me pongo a bailar, quiero festejar No hay motivo, solo quiero tomar la garganta a llenar Algo que refresque este animal Motos para pasear La chelera parece reventar Tranquilo maneta, no me verán, problemas ya no hay Solo pienso en relajarme con un toque del agua O algo que se le parezca Y me haga la sonrisa Divisar carcajadas que me acordan De lo recio que me voy a destrampar Porque esta es mi noche No hay pendientes, no me voy a preocupar Sereno bien me encuentro Me despido porque voy a descargar Al cielo mi cuerno ¡Note tu nos quedas! ¡IFO 그다음에 por la minera de ABRAM girl! ¡ADOL DOS! Gracias por ver el video.